Agradecemos esta donación porque son equipos que están destinados al manejo de la vía aérea del paciente COVID, el COVID-19. Son caminas que lo que hacen fundamentalmente es permitir el manejo de la vía aérea, permitir de que el paciente que entra excitado no aerolise y acceder a una vía aérea pudiéndolo intubar o colocar una máscara permanente para que el paciente después pueda tener una asistencia respiratoria mecánica que es lo que llamamos ARM y que con eso lo vamos a pasar a terapia. Los dos dispositivos de la donación, uno, protege fundamentalmente al personal que está trabajando con el paciente que ingresa enfermo y para que se le pueda salvar la vida porque el primer paso que se hace en un COVID-19 es que no entre ni suficiencia ventilatoria, que es lo que te mata al paciente si no lo resuelve. Y dos, es otro de los aparatos que nos han donado, es un aparato con un brazo articulado con el cual nosotros podemos, sobre todo a los profesionales que trabajan de cerca, el oftalmólogo, el odontólogo, el otorrino, tiene una cubierta que evita que también el paciente aerolise o cuando está hablando o cuando tosa, pueda llegar a contaminar a la gente de salud. Es un grupo de vecinos que por Facebook juntan donaciones y juntan el dinero para poder comprar los productos y desarrollar los prototipos. Son vecinos que la verdad que en esta época que es tan difícil para todos, se juntan y lo que hacen es tratar de ayudar y por suerte lo hacen en casa, acá en San Isidro. La primera muestra llega acá al Hospital Ciudad de Bulogne, así que estamos todos muy contentos y vamos a esperar a ver qué nos dicen los profesionales y esperar que siga llegando a todos los lugares que se necesiten. Lo que hacemos es juntar y aunar los esfuerzos de varias personas para construir artículos que ayuden a que la sanitización sea mucho más correcta y proteger al personal de salud. En este caso hemos donado la segunda serie de cajas que hicimos porque donamos una al Hospital Central. Estas son una para el materno infantil y otra para el Bulogne. Somos un grupo privado, ya te digo, y lo que hacemos es justamente aunar esfuerzos para tener estos gestos y les agradezco a todos, al Intendente Pose por recibirme y a toda la comunidad de San Isidro que por favor nos siga ayudando, necesitamos la ayuda de todos.